Neeeeeeeee Up EE HOOOOOOO Hola chicos ¿Cómo están? Y bueno, otra vez estamos acá en en la habitación Y bueno hoy vamos a hacer una segunda parte que creo que ya sabrán de que cuerda porque eso pasó hace un montón Bueno no, verdad. Lo pasó hace un montón fue hace unos meses Que es esto Esto que no tiene título Que bueno, caí para una parte Porque les gustó, creo Así que bueno, las reglas son iguales Y si no sabes las reglas, te pido que veas el video ¿Qué te piensas, guachín? ¿Que te voy a resumir todo? No, no, mi amor, no Pero bueno, ahora voy a hacer algunos cambios Ey, no le voy a quitar esto, no le voy a quitar nada Son este, lo voy a añadir La primera, no incluir Tampoco porque creo que no la mencioné en el anterior video Es no dibujarla a mí Sí, eso Tiene que ser, como dije anteriormente Tiene que ser personajes originales, es cierto que me dibujen La segunda Es que tiene que ser personajes completos Con muchos detalles Un personaje así, todo Con detallito, todo Me toma por lo menos una hora Por eso se los pido con muchos detalles Ya que si te decimos como Cuatro dibujos, voy a ir Hago un dibujo por día Así que solamente voy a recibir un dibujo Pero bueno, como dije en el anterior video No pierdo, voy a intentarla Lo voy a dejar el El coso de Discord acá en la descripción Diría que se oye en el anterior video Pero bueno, no lo quiero hacer alto viaje Para buscar el video Y Porque estoy haciendo este movimiento Apareció Flifoño en Cartoon Así que bueno Si es que Si es que se preguntan Si es que se preguntan si había entrado alguien En el Discord Sí, entró un suscriptor Pero bueno, lo que le iba a decir es que Si hay algún problema para mandar las fotos Avísenme Porque yo he tratado de averiguarlo No se preocupe Bueno, terminamos con este video de hoy Espero que se den el video Y bueno, como este video se ve un poco corto Vamos a ver una imagen En... Bueno, como este video se ve un poquito corto Vamos a ver un chiste En una imagen Y siempre se subió al Facebook Sí, un meme Vamos a verlo Si, muy buena y toda Mejor mi autocondón Está roto, así que no funciona Así Así que bueno Los espero en el Discord Y espero que me den Su... Sus mejores artes Me la aviso otra vez Sí, rompo las bolas Creo que yo veo a personas que dicen Ay, no me se lo refería el dibujo Me se lo refería Ay, no, no se Me se lo refería No voy a quedar rindo A ver Si decir que tu dibujo va a salir mal ¿Por qué mierda está participando? Si una persona te demuestra su valía Su poder Su power up Uno hizo que se olvido Si una persona que ya participó Puedes venir a participar No es un tequedad Y te vas para siempre Y no puedes participar Sí, puedes seguir participando Bueno, seguimos Ahora sí Me despido Y me despido En el Discord La gatita más rosa del mundo Mua 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 Mua